Soy Margarita Charupá Chulé, soy del territorio indígena de Lomerío. Actualmente estoy de apoyo técnico de la Organización de Mujeres Indígenas Moncors de Lomerío. La autonomía indígena es un derecho que corresponde a los pueblos indígenas, en este caso de un territorio titulado, entonces nos da ese derecho de poder consolidar a la autonomía indígena, de poder ejercer ese derecho de que nuestros antepasados, ellos han querido siempre ser autónomos. Siempre hemos ejercido ese derecho, pero que aún nos falta consolidarlo, que nos acrediten, en otras palabras, no ser formal, pero en que sin el territorio ya lo estamos ejerciendo, esa autonomía indígena en lo colectivo, en lo individual, con los recursos naturales, con la gobernanza territorial. Esta autonomía indígena va a poder ejercer nuestro derecho en la administración, más que todo en los recursos económicos que llega para el funcionamiento de un gobierno indígena, también poder fiscalizar y también poder elegir a nuestras propias autoridades mediante normas y procedimientos propios. Sería una de las virtudes que tiene la autonomía indígena y que también en este proyecto ya está plasmado lo que es la justicia comunitaria. Ya han pasado como más de 10 años desde que se ha declarado el territorio autónomo en el 2008, entonces hasta la actualidad ya han pasado varios años. Entonces la burocracia que existe en el Estado Nacional, que nos pone bastante traba en el Viceministerio de Autonomía, ahora ya estamos en el paso de la creación, que se apruebe la creación de la unidad territorial. ¡Gracias!